Bienvenidos a un día más conmigo, yo soy Lupita, para los que no me conocen, y ven Ezequiel, y aquí tenemos a... Izikyo, Ezequiel, de 4 añitos, ahorita él es mi acompañante, durante el día pues aún no va al kinder, pero ya le falta poquito, así que el día de hoy tenemos varias cosas que hacer aquí en casita Vamos a ver qué tanto me alcanza, algo que definitivamente quiero empezar a hacer es limpiar la camioneta, porque está bien sucia, no nomás por fuera, sino por dentro también Miren, ha estado lloviendo bastante, así que ahorita pues no costea mucho lavar la camioneta por fuera, porque se nos viene más lluvia, parece que en unos cuantos días Vamos a empezar sacando toda la basura, todas las cosas que no pertenecen, zapatos, juguetes, todo eso va para afuera, y luego ya le damos una aspirada Aquí hay más Y aquí adentro, mira, oh esos son carros Pero entonces tus juguetes van a ir ahí adentro ¿Eso? No, ese no, ponlo aquí arriba Ah, las wipees esas sí, dámelas, esas están buenas Son desde México, papi Ay, pasari ¿Qué más? Todo eso es basura Esto no No Eso tampoco También voy a aprovechar y quitar el asiento de Ezequiel para lavarlo Le quito todos estos cobertores y lo limpio Para que esté balanceado, papi Y luego limpiar todo esto que es de plástico ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Basura? Ah ¡Hola! Mamá, mamá está limpando la cameta Estamos usando los líquidos Ahorita yo voy a empezar Ezequiel también me quiere ayudar Así que él va a hacer los vidrios Las ventanas Y así nos vamos a ir Y ya al último voy a aspirar Desde aquí el Iod ya terminamos lo más difícil Que es esta parte que ustedes ya vieron que sí está sucio Y luego como es pura carpeta Pues este, está más difícil No tiene unos tapetes suficientes grandes Son pequeños Entonces ya se imaginarán que todo cae en la carpeta Es difícil de mantener Entonces voy a ver Si en el garage tengo unos que le pertenecen a esta camioneta Que pueda ponerse aquí en esta área Y así me estoy ahorrando el trabajo De tener que estar aspirando muy seguido Como que se mantenga un poquito más limpio Aquí le voy a poner un poquito de este spray De lejos, de lejos, papá Lejos, ajá Muy bien Ya, ¿ahora para qué lado? El del medio El que sigue Muy bien Un poquito Ok Y acá abajo ya le pusiste también Un poquito de lejos De lejos, mi amor Huele Ay A ver corazón Así, mira de lejos Excuse me Rico Bueno Ya nomás ahorita En un ratito ponemos tu sillón Y las cosas que van por abajo Pero te les enseñamos Qué es lo que vamos a poner Y ahora lo que nos queda Es esta parte de enfrente Que es más fácil Porque no está igual de sucio Así que vamos Me acaban de hablar Para hacer una cita Para las migrañas Que ha estado recibiendo Elianita Y entonces Mañana vamos a ir al neurólogo Neurólogo Discúlperme si no lo dije bien Pero me voy a aprender bien esa palabra Tenían una cita disponible Y le dije a la señora que sí Estábamos un poco preocupados Pensando que esto se iba a tardar bastante Porque normalmente Cuando nos refieren con un especialista Sí se tardan en hablarnos Para hacer una cita Esta vez tenía algo disponible Para el día de mañana Y si no era el día de mañana Eran dos semanas Así que Ay, gracias a Dios Que mañana voy a llevar a mi Elianita Para hacerle sus estudios Y pues vamos a ver Cómo nos va en la cita Honestamente no sé Qué tanto le vayan a hacer Ya ven que les platiqué Que a ella le dan Unas migrañas intensas Y pues Espero ir a resolver algo Porque Tanto como yo Tanto como mi esposo Sí nos preocupa bastante Y más que nada El ver Cuando la niña Está así de mal Primeramente Dios Que Él esté ahí con nosotros En esa cita Y que todo salga bien Sea lo que sea Que todo esté bien Con mi Elianita Hay que tener mucha fe De que Todo va a estar bien Ya quedó la camioneta Miren Y ahorita nomás Lo último que estoy haciendo Es guardando estas bolsitas Acá abajo Es la guitarra de Ezequiel Que usa para la iglesia Así que esta se la dejo aquí Estos son sus juguetes Se los puse en esta bolsita De un tiburón Estas son las cosas Donde van su suéter Calcetines Cosas extra Y esta es otra bolsita Con cosas extra De una lámpara Toallitas Así que vamos a ver No hay mucho espacio Pero Vamos a ver si cierra Creo que sí Ya no me faltan Dos cobijitas más De aquel lado Y bajo el sillón En el último Encontré Estos tapetes Que son de aquí A camioneta La atajo No le quedan Pero vamos a ver Que tanto ayuda Miren Estos son los tapetes Que vienen con esta camioneta Y son bien pequeños Casi no abarcan mucho Por eso es que se ensucia bastante Lo que es la carpeta Y por este lado Ya puse aquí unas cosas extras Que siempre ocupo con los niños Perfumes Para las manos Para los mosquitos Para quitarnos toda la pelusa Este que estamos usando ahorita Los juegos Para no quemarnos el sol Para las manos Este olor Más al rato lo pongo Mi tripi ahí lo dejo Y mi teléfono Pues ahora sí Está de guardar Todo esto que saqué Estoy en el segundo piso Y ahorita Lo que me toca hacer Es limpiar Los huertos de los niños Más que nada Lo que quiero hacer Es sacar ropa Juguetes Zapatos Cosas Que ya no usan los niños Aquí tengo una caja de cartón Y en esa caja Estoy poniendo ropa Y todo eso Parece que en unas cuantas semanas Vamos a poner Una venta de garage Y pues ya se imaginarán Que he estado acumulando Bastantes cosas Que saco Más que nada de los niños Saco mucha ropa Muchos juguetes De repente se agarran Donde crecen En unos 2-3 meses Y me dejan mucha ropa Por ejemplo Josuecito Me está dejando Muchos pantalones Entonces Voy a estar sacando Ropa de él Miren Esto es lo que le queda Ahorita Claro Tiene unas cuantas ropa Ahí sucia Esto es lo que le queda De jeans Yo sé que por aquí De tener más ropita Esta ropa Miren Esta es la del verano Alguna pera Le compré hace unos cuantos meses Y hay otra Que ya no le va a quedar Hay mucha ropa Que si está en buenas condiciones Se la guardo A Ezequiel Pero hay otra Que nomás La he hecho a vender O la dono O cuando vamos Para México Me llevo también ropa Lo único Cuando vamos Para México No podemos ir Muy cargados Porque Corremos el riesgo Que al pasar La frontera Nos bajen Y nos quieran Ver que tantas cosas Traemos Y pues Está un poquito Difícil Tratamos de ir Con lo mínimo Lo que es Cuando puedo Pues me llevo Una bolsita Dos bolsitas De ropa De los niños Para regalar allá Apenas la compré El año pasado A Josué Isael Con este short De ella no le queda No sé Si se le hizo Pequeña O qué Pero ya no Y este short Está ya siete Se lo voy a dejar Esto A lo mejor Este sí Este y esto Ya no Aquí tiene Sus zapatos Y estos de aquí Ya no le quedan Estos también La última vez Que se los puso Me dijo que le calaban Y estos de aquí Estos no Ya Puse aquí La caja Con la ropa Lo voy a hacer Para acá Porque Yo creo que voy a tener Que sacar más Este lado Con elianita Tiene ropa de verano Y esta es su ropa Esto yo lo hice En la mañana Le andaba buscando Algo que usar Se la desacomodé Aquí también hay ropita Que ya no le va a quedar Esta es manga larga Y pues ya no más Esta temporada Y se la saco Este cajón Saben Es el que tiene Más lleno Y estas son Puras blusitas De manga corta No se las quiero sacar Por si se nos vienen Unos días calientitos Todavía cansa A usar esta ropa Así que le queda Así apenas Ya no más Como unos Cuántos meses más Y ya va para afuera Son las cinco De la tarde Ya casi Para hacer las seis Aquí los niños Y yo estamos haciendo Unas pizzas Individuales Les estoy dando El trabajo a ellos De estirar la masa Ya Arianita Hizo la de ella Les digo Como solamente Uno venga En la cocina Y el otro Váyase Para que se enfoquen Porque si no No más Están alegando Y una cosa Y otra Así que Ok Volteala Como te dije ¿Sí? ¿Cómo no la ves? Ajá Entonces vamos a hacer Unas pizzas Ya tengo La salsa de tomate El queso Y el peperroni Va a ser Una cena A petición De ellos Que se les ha antojado Y compré todo Para hacer Estas pizzas Es como Oye Ah sí En una forma De un globo Buena imaginación Zicky Muy bien Es el único Que ha usado La harina El único Ajá De todos los niños Míralo A todo Les dejé aquí Un montoncito De harina Y nadie Lo usó Más que Zicky A lo mejor Está muy para allá La pizza A ver A la masa acá Para que no batalles Compré Este peperroni Que es de puerco Y carne de res Miren De esta marca Que se llama Apple Gates Que grande viene El círculo Así que voy a tener Que cortar unos pedazos Ahora es mi turno Para Hacer la pizza Primero vamos a poner Sos de tomate Vamos a dar Un poquito Estoy poniendo mucho Ahora vamos a poner Queso Este es el queso Que voy a poner Ya acabé Vamos a poner La pizza En el horno Muy bien Ya vamos a esperar Vamos a parar ¿Cuánto? Como 15 minutos 15 minutos Ok, gracias De nada Mi esposa está aquí Ya preparando la pizza Que va a ser para nosotros Y huele bien rico Este peperroni Aquí ya salieron Las pizzas Que los niños se hicieron Aquí está Estas están delgaditas Miren Sus pizzas Y esta es la de Ezequiel Ellos la amasaron Y todo Eliana aquí Por este lado Se va a preparar Lo que es una ensalada Ya la está lavando aquí Le encanta Lo que es la ensalada A ella y a su papi ¿Verdad que sí mami? Mi esposa le está poniendo A la pizza Unos pedazos de jalapeño Acaba de salir La pizza de nosotros Y miren Que rica Cuando abrí Lo que es El horno Salió el olor Riquísimo Aquí está ya Bien esponjadita Con el queso El jalapeño Miren Esta parte aquí Riquísimo Que vamos a estar Cenando esta tarde Una pizza Hecha en casa Ya es la hora De ir a cenar Y miren Yo todavía aquí ando Doblando ropa Me puse a limpiar Dos baños Este baño de aquí De aquí en esta puerta Es medio baño Nomás es la taza Y el lavamanos Y el baño de nosotros También pues Ese es Como quien dice Un baño Completo Entonces mientras Estaban las pizzas Me puse a hacer eso Y ahorita Tengo ropa que doblar Así que Voy a ponerme A doblar esta ropa Este canasto de aquí Es ropa de mezclilla Tengo Acumulado la ropa Esa Entonces tengo que lavar Para ir sacando esa Y así me voy Para que no se me acomode Para que no se me acumule Mucho Porque no sé si ustedes Notan Pero los Pantalones de mezclilla Casi son los primeros Siempre En ensuciarse Siempre son los que hacen Mucho espacio En los canastos De ropa sucia Ya está listo Honey Ya estás comiendo Mira Háblame Mi esposo ya está comiendo Y no me espero ¿Dónde está tu pizza? Ah no No la has servido ¿Era cómo le quita el plazo? ¿Este de aquí? No tengo para cortar la pizza Buenos días ¿Cómo están? Hoy estamos a miércoles 27 de marzo Y bueno pues esta mañana Ya casi van a ser Las 9 de la mañana Y ya estamos listos Ezequiel y yo Porque el día de hoy Mi niña Elena Tiene una cita Con el muriólogo Y es una cita Muy importante Y la tenemos A las 10 y media Está en la ciudad Entonces más o menos Tenemos como unos 30, 40 minutos Para llegar Al edificio Donde está la especialista Pero primero Vamos a pasar Por mi niña Porque pues el día de hoy Fue a la escuela Solamente que La vamos a recoger Y ya de allí Yo creo que vamos a pasar Por un desayuno Y ya nos vamos directo Para llegar temprano A nuestra cita Así que bueno El día de hoy Nos van a acompañar Ayúdenos a orar Para que todo salga bien Que cualquier cosa que sea Sabemos que Todo esto está En las manos de Dios Y vamos a ver Cómo nos va el día de hoy Ahí les estaremos Platicando Y compartiendo con ustedes Listo, mami ¿Estás contenta? Sí Vámonos ¿Tienes hambre? Vamos a comprar Algo de comer Antes de llegar allá Ahorita voy a Poner la dirección Para ya irnos Esperando que el tráfico Este leve Porque como es Por la mañana Normalmente el tráfico Está mal Así que Llegamos ahí A las 10 30 minutos Antes de la cita Entonces vamos bien Ya estamos llegando aquí A la área donde están Los hospitales Está un poquito más adelantito Pero ya me tengo que bajar En esta salida Listo, la 430B Aquí ya se empiezan a ver Algunos de los hospitales Este hospital que está de este lado Es un hospital nuevo del Parkland Y el de aquí en la esquinita Es el de niños Children's Son las 10.16 Y aún no encontramos Donde, donde Tenemos que ir Es que estos hospitales Son tan grandes Y hay para todo Miren Ahorita estamos En Donde está la Espérenme Ok No podía Me lastimé Aquí mi brazo Hay muchos estacionamientos Estaba tratando de encontrar El elevador Más cerca Para irnos Donde tenemos que ir Pero me dijo la señora Que si me estaciono Aquí En los estacionamientos azules Que son esos que están aquí Me agarra más cerca Entonces Bueno Le voy a hacer caso A ella Faltan 10 minutos Para la silla Ay, ay, ay Ya estamos en el 5 En el mero sol Nos va a tocar Vean ni modo Hasta acá arriba Hasta acá arriba Nos tocó Mami Ay, aquí mero Aquí mero Miren Vamos a estacionar Quítense el cinto Vámonos Babys Rápido No, no pasa nada No pasa nada Hola mamá Estamos en el piso De mero arriba Miren Si no me equivoco Este es el Parkland Viejito Antiguo Si ese es Ahí fue donde Estuvo mi abuelita Internada Vámonos acá Acá está el elevador Aquí dejamos la camionetita Sí Al uno Al uno Al uno El piso uno Listo Bebes Aquí tenemos El ticket Este me dijeron Que me lo van a dar Gratis Que no tengo Que pagar Pero Si no Vale como unos Dos, cuatro dólares Siento que no vamos A llegar a tiempo Mami a la cita A ver si nos dicen Que no Que no la cancelan Mami en dos Mami I love I love I love Abajo ¿Si? Ya estamos aquí en el cuarto Donde ahorita va a venir Donde ahorita va a venir El doctor Para pues Ver que Que está pasando Con el Llenita Es un oso papi No es un Pepe bear Es un oso Un bear ¿Eso? Si Estoy nerviosa Pero Yo sé que todo va a salir bien Y todo está en las manos De Dios No es un oso No es un oso No es un oso No es un oso Son como las dos y media Y ya salimos de la cita Tuvieron que hacer unos análisis de sangre A Elianita Van a revisar Varias cosas Para ver Si algo Está fallando Una de ellas Son sus células rojas El tiroides Magnesium El hierro Varias cosas Así que Ya viene Elianita Bien picoteada Y También le recetó Un medicamento Para El dolor de cabeza Y también Le recetó Otra Para cuando tiene esas náuseas Y que le da ese vómito Se pueda tomar el medicamento Le calma las náuseas Le calma el vómito Y ya se puede tomar el medicamento Para el dolor de cabeza En dos meses Vamos a regresar Vamos a ver Que tal le está ayudando Este medicamento Y si en caso Siguen Entonces me dice Que la tiene que meter A un CT scan Y también dependiendo Los resultados De los análisis Del día de hoy Nos hizo bastantes preguntas La doctora Unos exámenes Y Bueno Vamos a ver El día 15 de mayo Primeramente Yo regresamos Así que Nos vamos Para nuestra casa Ya Mírala No sabía que iban a sacar sangre Estaba bien nerviosa Pensó Que Ezequiel Le estaba mintiendo Le dije Le dije A Ezequiel Ezequiel Ver dile a Eli Que le van a dar Una vacuna Y le fue a decir a Eli Y Eli como que no creyó Me vino a preguntar a mí Y le dije Que sí Que le iban a sacar sangre Y yo Medía nerviosa Como que no creía Al último Que te sientan Y te sacan Esos tubos de sangre Tenemos que entregar El pase Que es de estacionamiento Como venimos Con el especialista No me cobran El estacionamiento Ahorita nosotros Estamos estacionados En el departamento De urgencias Y el departamento De emergencias Están aquí los dos Son dos diferentes cosas Y Ay no Uno mira cosas que Están aquí Música Miren aquí es donde uno viene Cuando los niños vienen muy enfermos Aquí es Emergency Y este es un hospital para los niños Gracias a Dios que nosotros no Hemos tenido que venir a este hospital Más que una sola vez Elianita tenía como unos 6 meses Y tenía una fiebre como ya Por 4 días Y resulta que el último tenía una infección De orin Pero fue la única vez Ya de ahí cuando los niños están muy enfermos Que el doctor ya no los puede ver Te mandan a este hospital Y cuando uno viene a este hospital No sé si soy la única Pero yo cuando vengo a este hospital Yo digo Gracias Dios mío Porque en comparación con otros niños Que uno llega a ver en estos lugares Nuestros niños están Están llenos de salud No hay de qué renegar No hay de qué decir Porque hay tanto niño enfermo en estos hospitales Que sin saber sus historias Uno con solo verlos puede ver las enfermedades de los niños Y gracias a Dios que mis niños están saludables Sea lo que sea Pero enfermedades así grandes No tienen hasta ahorita Y así que sea Que mis niños se mantengan con mucha salud Y primeramente Dios Que podamos salir bien de esto que está pasando ahorita con Elianita Yo no les he platicado mucho a ustedes Pero sí me preocupa bastante Es algo que constantemente estoy pensando También trato de no pensar mucho Porque digo Entre más pienso Más le hay una cosa y otra cosa que se me viene a la mente Y más que nada Ser positiva Y tener fe No dejar que esa fe se vaya con ese temor O esas dudas Porque Ay no A veces la mente de nosotros nos falla Porque pensamos una y otra cosa Pero tenemos que tener mucha fe Por cualquier situación que estemos pasando No dejar esa fe Y ese temor Cualquier cosa que quiera venir a nosotros Echarlo para afuera Porque No nos sirve tener ese temor Y esas dudas No nos ayudan Porque Empezamos a dudar de nuestra fe Ya estamos en casa Y ahorita estamos disfrutando de un platito de melón Y salió bien rico Bien dulce Casi nunca compro melón Porque No sé Creo que no nos gusta O no lo comemos No sé Pero ahora me animé Y me compré uno Y sí que salió bien rico Últimamente A Liana Le ha estado buscando dejarse crecer sus uñas De las manos Le digo que está bien Solamente que ahorita vamos a aprovechar Que tenemos un poco de tiempo Para pintarle sus uñas Aquí ya tenemos todas las cositas Y vamos a ver Que le hago En febrero En febrero Para el día del amor y la amistad Le hice un diseño bien bonito De corazones ¿Qué más llevaba? Como líneas Y pues ahora vamos a escoger unos colores pasteles Un azul ¿Qué otro color quieres mamá? Un rosita Este morado ¡Qué bonito! ¿Sí? Estos tres colores Mira Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Y ya sabes lo que quieres? Así Así Primero Rosa A ver Vamos a buscar Purple Blue Mande papi Mande Ahorita Estamos buscando Un diseño Para Elianita Algo sencillo No puede ser tampoco difícil Porque no soy buena Un corazón No, corazón ya hicimos Verdad mamá Aquí ya terminé Con las uñas de Elianita Y pueden ver Los colores Que ella escogió Que viene siendo El azul El rosa Y este es un moradito Y por ahí Le hice un diseño Todas las uñas Tienen un diseño Diferente Esta de aquí Nomás la quiso así Y luego le puse Un poquito de rosita En la parte donde no está Pintada Y se van muy bonitas Eli, ¿qué tal? Bien ¿Cuánto pagarías Por estas uñas? One hundred ¿Cuánto es eso En español? No sabes No sabes Cien Tienes que decir ¿Cuánto? Cien Cien Sí Ok No creo mami Mucho dinero Cien dólares Para las uñas así Sí Pero bueno Ahorita se va a esperar A que se seque Y luego Le voy a poner Este de aquí Que es el que está Es el para sellar Para que no se le vaya a caer La pintura Ok Hey girly Acabaste Ya ve Relájate Bienvenidos a un día más Con nosotros Hoy estamos A viernes Viernes Santo El día de hoy Estamos recordando La muerte de nuestro Señor Jesucristo Pues tal vez sabemos Que No es la fecha exacta Pero Es mejor Apartar un día A no apartar nada Hoy también Comienza Una campaña Que vamos a estar teniendo En la iglesia Va a ser de tres días Entonces Hoy por la tarde A las siete y media De la tarde Vamos a tener un servicio Luego mañana Tenemos otro El domingo Tenemos dos Es bonito Durante este tiempo Tener campañas así Porque todos nos unimos La iglesia invita A un evangelista A venir A traer el mensaje Para nosotros Estamos emocionados Porque ya se nos ha llegado Por fin Ya tenemos como un mes De saber de esto Pero Pues ya Ya se llegó También en la iglesia Pues todos nos ponemos de acuerdo Y participamos Después ya de lo que es La iglesia El servicio Vamos a estar teniendo Un convivio Una comidita Para todos los que quieran quedarse Pues el día de hoy Yo voy a estar llevando Un postre Pues ahorita Me tengo que ir A la tienda A comprar Todo lo que necesito Lo bueno Que es un postre Muy fácil Ya se los he compartido Varias veces Es el pudín De plátano Es un postre Muy rico Y que raro Al que no le guste Porque está delicioso Ese postre Así que voy a ir A comprar todo Y a la misma vez Voy a comprar Lo que voy a llevar El día de mañana Sábado Y primeramente Dios También para el domingo Voy a tratar De compartir Un poquito Lo que es En la iglesia Últimamente Ya no les he estado Grabando mucho En la iglesia Porque se pone Un poquito difícil Siento que Cuando estamos En la iglesia Es un momento Muy especial Que yo sé Que nosotros Queremos compartir Con ustedes Pero se nos hace Un poquito difícil Porque estamos En el momento Y a veces Cuando uno Sacamos la cámara Para grabar Es como una distracción Lo vamos a ver Vamos a ver A lo mejor Y les puedo grabar Un poquito Del mensaje Un poquito De las alabanzas No sé Yo sé que Por aquí Por medio de los videos Nos miran muchas personas Que al igual Asisten a una iglesia Estoy segura Que también En sus iglesias Están teniendo Algún tipo De actividad Creo que algo Muy 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 común Muy popular Ahorita En las iglesias Es la búsqueda De los huevitos De la coneja Y bueno Pues yo les he contado Varias veces A ustedes Que nosotros Tratamos de evitarlo Para que nuestros niños Miren Y sepan El enfoque Realmente Que es ahorita Que es La muerte La resurrección De Jesucristo Así que Hay otras iglesias Que están firmes En lo que Uno realmente Tiene que recordar En estos tiempos Y eso es bueno Pues ya aquí Voy a dejar de hablar El día de hoy Creo No puedo parar De hablar Estoy hable Y hable Y hable Ya llevo 7 minutos Aquí con ustedes Así que ¿Saben qué? Nos miramos En la tienda Bueno me vine A la sección De los cosméticos A buscar Este gel Miren Que es para las cejas Y es el último Que queda Cuesta 6 dólares Y este es el que uso Para peinar mis cejas Sale muy bueno Les recomiendo Que se lo compren Con el peinito ¿Cuál será? ¿Cuál será? Déjenmelo busco Para enseñarles A lo mejor no lo tienen ¿Saben qué? Yo lo compré En Ulta Pero es algo así Similar a este Solamente que está Un poquito Curviado Como en un ángulo Oh este que está aquí Miren Este que está aquí Sale bien bueno Este peine Comprense los dos Y Les va a gustar mucho Tengo los vellitos De mis cejas Bien así como Despeinadas Mis vellitos Están así como bajados Pero este gel Me lo pongo Me lo despeino Y ahí se me queda En lugar Y me gusta Ya tengo Como Yo creo unos 6 7 meses Usándolo Y ha sido un producto Que he visto Que si me ayuda He intentado Otros geles Pero ninguno Como este Así que lo volví a comprar Porque aquel Como que ya se está Secando Pero también Ya se está Terminando Y me deja Así como Blanquito Y no tiene Que dejar Como un Como si fuera Un resistol Pero no lo tiene Que dejar Y ya como a lo último Es lo que me está dejando Estoy viendo Esta marca Que está aquí Que se llama Milani Tienen Este que es Una pomada Casi no me gustan Estos Me gustan más Los lápiz Siento que tengo Más control Este de aquí Está bien Delgadito Este Me voy de ahí De esa sección Para no distraerme Porque si no Me quedo más tiempo Y necesito Que llegar a casa Para empezar A hacer el postre Así que ya nos vamos Para la sección Donde está la comida Tecitos de leche condensada También necesito Cuatro latas Estoy llevando Extra Estoy pensando Que voy a hacer Tres charolas De pudín De plátano Tengo que llevar Suficiente Y esto de aquí Es para el fuego De Ezequiel Mañana Tienen que llevar Aguitas Para los niños Y a ver Se terminó Aquí son dos más Todas de cuatro Cuatro cajas Y nos falta El pudín A muchos Les gusta hacer Este postre Con pudín De vainilla Pero cuando hay En la tienda A mí me gusta Escoger El pudín Que es de plátano Así que Vamos a ver Si lo tienen Aquí están Los sabores De gelatina Y de a este lado Están El pudín Y mire Tienen de De chocolate De limón Y este es el Que me gusta A mí Comprar Banana cream Está bien rico Tienen la marca De Walmart En vainilla Y este de acá También La marca De Walmart Y este es el De plátano Y es el Que me gusta Me voy a llevar Una caja De estas Y una de estas Que no se ocupa Tampoco mucho Es bien poquito Lo que se necesita Y a lo mejor En casa Tengo Porque Ese postre Lo hago Muy seguido Ya nomás Voy a escoger Lo que es La cebolla Y creo Que me voy a llevar Dos De estos De aquí Los costalitos Más que me tengo Que asegurar Que estén buenas Porque Como vienen En costales Se lleve Uno Lo que Lo que toca Estas Dos de cebolla Y miren Lo bueno Que encontré Plátanos Listos Para el día De hoy Hay veces Que están bien Verdes Pero Estos están buenos Para el día De hoy Voy a llevar Las mandarinas Para la casa Y unas manzanas Verdes Que los niños Han estado comiendo Bastante manzana verde Y ya se terminaron Las últimas Que compré Voy a comprar Un costalito De De manzanas De aquí Me voy a llevar Bien despeinada Pero terminé Ahora sí Me voy a ir A la casa Voy a Empezar Con el postre Y luego Quiero apartar Un poco De tiempo Para ponerle Unos nombres A unos vasitos Para el día De mañana Así para Regalárselos A los niños Que juegan Béisbol Con Ezequiel Cada semana A alguien le toca Llevar Las bebidas Y a la otra Persona le toca Llevar Como galletitas O algo así Este sábado Le toca Ezequiel Llevar Esas aguas Que ya lo llevo Pero Queremos regalarle Unos vasitos A los niños Personalizados Así que Tengo un poco De tiempo Para eso Ya tengo Todo Preparado Para empezar A hacer Lo que son Las charolas Del pudín De plátano Se hace Como Puras capas Casi como Fuera Lasaña Pero Claro Con plátano Y pudín Y De esta crema Chantilly Así que Tengo los plátanos La crema Ya Bien batida Y tiene que estar Así Miren Con esta textura Bien esponjada Esto de aquí Es mi secreto No Y esto de aquí Es la mezcla Del pudín Con poquita crema De esta Y Le eché condensada Ya es a gusto De uno De dulce Y también La consistencia A mí me gusta Que quede Entre espesa Pero no mucho Y me gusta Que tenga Esta textura Este Suavecita Miren Casi como Si fuera una mezcla Para hacer un pastel Así me gusta A mí Las galletas También ya Las tengo listas Así que Vamos a empezar Con una capa De galletas Estas son las galletas Que se usan De vainilla Yo compré De esta marca Las otras Marcas También está bien Solamente Que esta Estaba un poquito Más económica Y como compré Varias Pues se me hizo bien Son las 5 2 de la tarde Y ya terminé Con el postre No sé No sé Ni cuánto Me tardé Yo sé Que es un postre Fácil Si se toma Su tiempo Porque tiene Que ser todo En orden Más que nada Preparar todo Y bueno Pues de las cosas Que compré El día de hoy Esto fue lo que Sobró Miren Todo esto De plátanos Que bueno Pues me los voy a dejar Aquí en casa Para hacer Este Unos desayunos Este está un poquito Más de la mitad Bien poquito El paquetito De pudín De plátano De leche condensada Solamente usé Una de las 4 Que compré Esta está igual Abierta Y esta está entera Así que Pues todo esto Es extra Que quise comprar Por si acaso Lo necesitaba Para no tener Que andar en la tienda Así Mi esposo Aquí ya hizo Un espacio Para las 3 charolas Bueno Pues ahorita No más Me voy a dar Una limpiadita Lavar trastes sucios Ponerlos en la máquina Dejar Lo que es Nuestra cocina Limpia Porque yo creo Vamos a llegar tarde El día de hoy Mañana nos vamos A despertar temprano Salir de la casa Y a lo mejor Andar en la calle Todos el día Hasta Que terminen Los juegos de Béisbol De los niños Creo que hoy Todos vamos De café Mi vestido Tiene un poquito De café Mi esposo Lleva un poco Un poco de café Con eso sí Pues nos vamos Ahorita en un ratito Llegamos Estamos un poco Retirados de aquí De nuestra casa Pero Lo bueno es que Creo que ahorita El tráfico No está tan mal Como si fuera Un poco más temprano El tráfico No está mal No está mal No está mal Gracias por ver el video.